Exento del impuesto sobre la renta, salarios menores a 17.133 lempiras. ¿Qué significa esto? Que no van a pagar impuestos. Es una buena noticia. O sea, ya que... Mire, ¿cuánto gana al año? Multiplíqueme ahí, 17.173 por 12. 17.173 por 12. 17.173 por 12. ¿Qué pasa? 206.076. Una persona que gane, porque no le meto los dos salarios extra, una persona que gane 206.000 lempiras al año, no va a pagar impuestos sobre la renta. Ya lo dio a conocer el carro. Sí, es buena nota. Tiene datos. Así es, los asalariados con ingresos de hasta 17.123 lempiras mensuales no pagarán el impuesto sobre la renta a partir de este mes debido a que la base exenta aumentó en 4.8%, que fue la inflación interanual al cierre del 2019, según el Banco Central de Honduras. Así lo establece el decreto 20.2016, mediante el que se reformó el artículo 22 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y que lo aplica el Servicio de Administración de Renta. Bueno, y le pido a las personas que nos estaban reclamando que en algunas empresas bravos, y yo no tengo la culpa, nos estaban diciendo que no estaban viendo la señal, que nos confirmen si ya la están viendo. Conduvisión. No, 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 es que son varias. Sí. Bueno, nos vamos de inmediato a una pausa comercial y ya regresamos mejor, ya regresamos.